El pasado 17 de septiembre falleció la actriz China Zorrilla a sus 92 años de edad. Sus más de 60 años de trayectoria le valieron el reconocimiento en innumerables ocasiones por todo el mundo. Esto la convierte en una de las artistas más internacionales de nuestro país. Su inquietud artística la llevó a formarse en Londres y Nueva York, logrando actuar en el afamado circuito de Broadway. Trabajó en varias películas entre las que se destacan Los gauchos judíos, La tregua y Esperando la carroza, entre otras. Para recordarla, vemos algunos fragmentos de una conferencia junto a Taco Larreta en el 2007. Empecé inesperadamente mi vida de actriz de cine cuando estando actuando con la compañía que se llamaba China Zorrilla, que duró poco, pero se llamaba China Zorrilla, en Chile. Me dijo mamá que me buscaba Lautaro Murúa desde Buenos Aires. Y a mí me sorprendió mucho y era para filmar una película. Me dijo, mirá, voy a hacer una segunda versión de Un guapo del 900 que ya había sido hecha por Alfredo Halcón. Me pareció raro elegir una película con un tema muy conocido allá, que es un clásico. Pero, a ver qué pasa. Y estaba casualmente sin trabajo. Habíamos terminado nuestra fantástica aventura del TCM con Taco. Y me fui a Buenos Aires a filmar Un guapo del 900. Y le pedí a unos amigos argentinos, y podía quedarme en casa de ellos más o menos un mes y medio, que es lo que duraba una película. Dijeron, sí, con mucho gusto, vení cuando quieras. Por cuánto tiempo, qué sé yo, un mes. Y de esto hace 35 años. Y empecé a filmar, lo cual es muy difícil. Después de haber hecho teatro durante tantos años, uno cree que es lo mismo, pero distinto. O sea que uno prende una escena y la dicen una vez en el teatro, y en cine uno la puede decir 25 veces. Uno cree que las dijo bien las 25 veces. Y el director le dice, bueno, vamos a probar mañana porque hoy no te sale esa escena. Entonces eran ganas de matarlo ahí enseguida, ¿no? Y es muy difícil empezar a actuar con alguien que no te está mirando. Después de haber hecho una escena con un actor mirándole la cara en el escenario, estar mirando a un cameraman con un pucho acá, es terrible. Pero claro, uno se acostumbra a todo hasta eso. Y esa fue mi primera película en el año 71. He hecho muchas películas, pensando que la primera película la firmé a los 50 años. Yo empecé siempre, escenas de madre o de suegra. Llegó el punto de mente tardíamente a los 83 años cuando me ofrecen un papel, una historia de amor, le dije, bueno, muy bien, ¿de cuál de los dos chicos voy a ser abuela? Y me dice, no, vas a ser la protagonista. Bueno, llegó tarde, pero llegó. Y entonces a los 83 años firmé mi primer protagonista en una historia de amor. Donde yo no era la abuela de ninguno de los dos chicos y no que era nada menos que la protagonista. Y yo dije, la gente no quiere ver historias de amor de viejos, no quiere ver viejos. Es una montaña de colesterol. Y bueno, mete el dedo y chúpatelo, por Dios. Eso es una falta de educación. No sabés una cosa, lo vos no es que tengas miedo de morir. Lo que vos tenés es miedo de vivir. Parece ser un libro de autoayuda. Cuando empecé, hice darse cuenta que es una historia real. Que empezó por un argentino que me... Y era un argentino que yo creí que era amigo de Guarnero. Guarnero creía que era amigo mío. Y no era amigo de nadie, era un colado que se sentaba ahí. Y un día dejó de ir y dijimos, che, ese fue tu amigo. ¿Qué amigo? El amigo de todos. Yo no lo conozco, es amigo tuyo. Y este hombre nos dijo, el muy gallego del Tupi Fuentes, les dejó saludos a todos. Que disculpe que no se despide, porque le da mucha pena despedirse. Y que nunca se va a olvidar de lo que pasó acá. Y entonces yo me olvidé de él. Y me fui a trabajar a Buenos Aires y mi primer veraneo. Voy a trabajar a Mar del Plata, que yo no conocía. Me voy a la playa en Mar del Plata. Y a mí me acuerdo que me dijeron unas amigas mías, que decía, China, comprate pilchas monas, estás en Mar del Plata, estás al lado de la playa grande, que están todos los herederos argentinos, todos los millonarios estupendos. Ponete buenas pilchas. Yo me gasté todo y compré un traje de baño, que se juego con la salida de baño, que se juego con la del pargata, que se juego con el bolso de baño. Y me fui, según yo, a la única playa que había, que era frente al teatro, donde está la playa, pobre. Y yo decía, ¿por qué? Qué raro que tomen mate los Sanchorena en la playa. Porque era el mate que venía. Y en esa playa, un día aparece corriendo, que viene hacia mí, un hombre con un short y con el torso, que era como un exeomo de cicatrices. Y me dice, China, mirá dónde te vengo a encontrar. No puedo creer. Y yo le digo, ¿quién es? Entonces se sienta al lado mío, yo le miro, le digo, ¿qué te pasó? Me agarró un colectivo hace siete años. Pero te dejó, entonces me cuenta, se me siente, y yo, ¿pero qué te pasó? Contame. No, nada, yo venía una vez, llegaba tarde, no sé dónde, y vi que venía un colectivo, y dije, no, lo tomo, y lo paré, y corrí, y cuando me desperté, estaba en un hospital, todo vendado, no me podía mover, y había una monjita por ahí limpiando las cosas, y llegó, pensé, dio vuelta y me vio, con los ojos abiertos. Y hizo, y corrió a buscar al médico. Hacía dos meses que estaba en coma, ahí. Y me contó la película, a darse cuenta. Cuando termina de contarme, le dije, pero eso es una historia tupenda, ¿se puede firmar esto? Y se puede firmar, si eso me pasó a mí. Pero cobras derecho de autor, ¿qué derecho de autor? Eso lo saben todos los enfermeros del hospital, todos los médicos, todos mis amigos, y se firmó a darse cuenta, que esa es, hasta el día de hoy, mi película favorita. ¿Cómo le va, profesor? Mejor que a la mitad de la humanidad, y peor que a la otra mitad. Ya no da más, ¿no? Yo siempre doy más. Soy resistente como el nylon. Pero te confieso que un descansito no me vendría mal. Lo más urgente es la hemorragia interna, lo demás puede esperar. Pero esas astillas, oprimiéndole los fuelles, ¿usted cree que Prado... Prado no va a querer perder su tiempo sin obtener algún beneficio? Veo que no tiene muy buena idea de Prado, profesor. Los viejos profesores sabemos demasiado. Vas a necesitar la ayuda de gente poco deformada por la profesión. Tenemos algunos doctorcitos recién salidos del horno que se mueren por hacer una experiencia. Aquí va a haber que cortar, coser, clavar y hacer un trabajo muy largo. Solo no vas a poder. Por el momento lo podemos dejar aquí, profesor. ¿A mí me lo preguntas? Hace aproximadamente una hora y media que soy un intruso en este hospital. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!